Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagrin, vamos a continuar con nuestra serie de Dragon Ball Me voy a transformar en Super Saiyajin Porque necesito pelear contra Cell, que es nuestra batalla final Wow, se giró Chicos, ¿vieron todo lo que se giró? Se giró la vida entera, o sea La última vez me mató, así que esta vez Queremos matarlo, ya lo matamos, eso fue genial Proteger, siempre es proteger para mí, por lo menos Y ahora dice Cell, Cell, Cell will see fire until he is stronger Se dice que Cell se va a preparar todavía un poco más Hasta que se vuelva, por decirlo así, más fuerte Así que nosotros vamos a ir a un bioma de piedra Que es el que no está pidiendo Siempre son biomas de piedra y biomas normales Para generar estas batallas Ojo, el poder que ustedes tienen se refleja en la raya amarilla Si ustedes no tienen esa raya amarilla suficientemente fuerte O sea, larga por decirlo así El golpe que van a pegar va a ser una puta miseria O sea, no van a atacar absolutamente nada Entonces, mi consejo es que Que coman, siempre comía Porque al final, acá están los androides Entonces, también está Cell, ojo Y... O sea, primero Tengo que tener la... La raya amarilla llena Porque... Cell es un puto Ya no puedo agarrar más poder del que ya tengo O sea, es... El máximo poder que puedo tener Yo no he utilizado Si se han dado cuenta en la serie No he utilizado los poderes Kamehameha y esas cosas Porque no me parecen buenos La verdad No me parecen nada buenos Me quitaron harta vida A pesar de todo Fíjense que me bajaron harto Y tenía 8000 de vida Y me bajaron a 5000 Entonces Van a tener que ser muy fuertes Para poder pasar esas misiones He won't let Cell do a place He will die by my hand Entonces ahora me está diciendo que Que yo voy a matar a Cell O sea, sea lo que sea Lo voy a matar Y tengo que ir a un bioma normal Entonces dice Morirá por mi mano ¿No? Como diciendo No voy a dejar que este hijo de su madre Me gane Ya no tengo tanta comida como tenía Pero aún creo que puedo matarlo No... No sé No creo que me ha... O sea, probablemente si sea un... Me cueste un poco Pero no sé si mucho la verdad Ya en el nivel que estoy Estoy bastante fuerte Como para poder enfrentarme a él Él tiene 10.000 de vida Fíjense, o sea Probablemente Me cueste un poco Pero fíjense que se me baja La raya amarilla Y el tipo me quita 1.000 de vida Como... Como si nada Y se regeneró Ojo, se regeneró Entonces Tengo que Tener comida Perfecto Entonces teniendo comida Y recuperándome Yo creo que no hay problema Algunos No van a tener problema Ojo Tienen que ser Super Saiyajines Y tener por lo menos Por lo menos 5.000 de vida Para poder Miren mi estat Chicos Yo estoy a nivel Dios Estoy a nivel 430 Y... Me he demorado King Kaya is worried about Urgent trouble He warns you that An evil source But But He is trying to Reveal the greatest Evil The universe has ever known Majin Buu Uh Stop him You can find him Ship In a plane Entonces Este es como Una plane Por decirlo así Tengo que encontrar Tengo que encontrar A este tipo Que vendría a ser La nave De Que va a llegar Majin Buu Así que Va 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 I Va Tengo que encontrar La nave De ese tipo En 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 este En este Bioma Creo que Es Un plane Así que Debería ser En este Bioma Pero antes Quiero conseguir Un poco más De comida No tengo Comida Prácticamente Estoy Bajo De comida Majin Buu Va a ser más fuerte Definitivamente También Tenemos Que Si o Si Conseguir Carne Silla Así Que Voy a ir A eso Voy a conseguir Carne Si fuera Chancho Mejor Si no Bueno Vaca Vaca No más No hay Otra Pero La verdad Que no tengo Ya mucho Donde elegir Hemos Erradicado Gran Parte De la población De chanchos Que teníamos Que teníamos A nuestra disposición Pero ya No la tenemos Bueno Y encontrar La nave Este tipo Va a ser Yo creo Que Un poco Difícil No debería No debería Ser difícil Debería Ser fácil La verdad Está En este Tipo De idioma O sea No deberíamos Tener Problema Supongo En Encontrarlo No Imagínense Un chancho Le gana Le gana Un super Saiyajin Eso Si Que Chistoso Entonces Le pegué Mil Que Es Bastante Chancho Le pegué Uno Sin mierda Bueno Entonces Creo Que ya Con esto Podríamos Ya pensar En Empezar A buscar A Abadín Yo creo Que ya Con esto Si Podríamos Empezar A buscarlo Entonces Veamos Realmente Donde Puede Estar Dinosaurios Casa Uno Ecosistemas De De Son Muertes Y Quiero Reizar Bien Porque Me Dice Planes Beyond Plane Estos Planes Pero No Sabría No Sabría Por qué La Verdad Por qué No Llegamos A A Encontrarlo No sé Es raro Tengo Poco Poder Poco Poder Eh Solamente Me marca Las muertes Entonces Es un poco Raro La verdad No sé Este es como El plane O sea Voy a ir A ver Voy a ir Para allá Tal vez Podría salir Ahí Yo no creo Que salga Acá La verdad Porque Este no es El bioma Que me está pidiendo Pero Uno nunca Sabe Lo sé Y voy a chequear Si es que En el bioma Allá A lo mejor Tal vez Aparece Este también Es plane Si se dan Cuenta O sea No necesariamente Tengo que estar Ahora cerca Al otro O sea Que no Fíjense Que acá También Es un bioma Plano Pero Pero No 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 sé No encuentro La Ah ¿Dónde está? Babi Chip Have been found ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 ¿Ustedes la ven? ¿Puede ser ES? ¿Dónde está? Eso no tiene Nada que ver Y tampoco digamos que me afecta mucho el fuego Pero dice Pero me decía Has encontrado Has encontrado Me decía la nave de Babin Hace unos segundos Entonces es raro Porque este es como el bioma Wow, me salen todos esos puntos que no quiero que me salgan Pero bueno Está lleno de zombies por todos lados Deberíamos poder encontrarla No quiero gastar Mucho Maná Yo le llamo maná Pero bueno Es que como quieran llamarlo No sé, la verdad Es un poco raro Porque no En algún momento lo mostró No encontrábamos O sea, no salía Habíamos encontrado La nave Pero ya no nos sale O sea, es como si no Como si en este momento Ya no la tenemos O sea, no estaría en nuestro En nuestros idiomas O cerca a nosotros Por decirlo así Y este es el bioma Hay que estar atentos A lo que me puedan decir Es que no sé chicos La verdad que no sé Es que en este momento Estoy, sí, estoy como Un poco Como me ha pasado varias veces Estoy como que no sé qué hacer O sea Supuestamente este es un bioma plano Y supuestamente este es el bioma Que te piden, ¿no? Y ya estamos a punto de acabar el episodio Y aún no encontramos a este maldito hijo de la verga Pero es raro porque nos dijo Que habíamos encontrado La Me da lata porque Como que en un momento La encontramos Y ahora ya no O sea ¿Cómo es eso? No sé, es raro Es muy raro Este es rocoso Tiene que ser un bioma como este No hay otra O sea Este es el único bioma Que nos podría servir Para encontrar a Babin Así que eso chicos Ya saben Suscríbanse Dejen ver Comenten bajo el video Y ya los veo en un próximo episodio Y ya saben Suscríbanse Si realmente les encanta el canal Esparzalo por ahí Y eso la verdad que me va a ayudar mucho Y les agradezco por verme Y cuídense